¿Cómo se gestionó esto con los vecinos? El municipio aportó los adoquines y las empresas, los vecinos pagan la mano de obra. ¿Van a continuar estas obras en el barrio? Nos queda unos 150 metros en el fondo de Quinquela Martín, ya hemos llegado hasta el polideportivo, nos falta de ahí hasta el final de la calle, que en los próximos días estaremos terminando. Desde ya, nosotros ingresamos en la gestión del centro vecinal justamente con un proyecto que era muy similar al que propone la municipalidad a través de esta ordenanza del plan de conectividad estratégica y ahora que vemos los resultados la verdad que estamos bastante contentos con lo que está ocurriendo a nivel barrio en Sol y Río porque la gente necesitaba estas obras con sumurgencia. Aún hay muchas calles que están sin resolver y justamente como centro vecinal lo que tenemos que hacer es seguir reclamando que se hagan esas obras porque incrementaría muchísimo más la calidad de vida de todos los vecinos y porque realmente, bueno, ya la cantidad poblacional que está ocupando Sol y Río es mucho mayor, hay familias con niños, hay mucha más interacción social y realmente necesitamos todo ese plan de obras del que venía hablando Luis. También para el turismo, ¿no? Porque estamos próximos a lo que es el río. Así es, se estaría complementando. Si podemos lograr que se realice la costanera, que está bastante abandonada, más el circuito de calles que componen la quinquela, la gambartes hacia la montaña y la plaza en su conjunto, que por eso también presentamos el proyecto de encuentros vecinales que tiene que ver con la exposición de productos artesanales, manufacturados y demás, que es un, digamos, un empujón a la economía local que tanto le hace falta, podríamos constituir todo un paseo que no solamente le sirva a los turistas, sino también a la economía local, ¿no? A los vecinos de todo el sur de Carlos Paz. Sí, es un conjunto de obras. Este ingreso sur es fundamental para nuestra visa de Carlos Paz, para ingresar a la zona central también de nuestra ciudad. Esta posibilidad que tenemos de avanzar en esta tercera etapa del plan de conectividad, en definitiva, lo que le da, como decía bien la Presidenta, esta posibilidad de tener una mejor calidad de vida, el acceso a los hogares de cada uno, pero también en situaciones de emergencia. Y bien decíamos, el tiempo pasa muy rápido, estamos cerca de la temporada. La idea es tener, antes del fin de año, la posibilidad de ya avanzar en lo que es el tramo de Costa Negra. Esto le posibilitará también al barrio tener un uso de lo que es, en términos turísticos, pero también en los vecinos, un acceso cómodo y adecuado a lo que es el balneario. Es decir, son obras en conjunto. Yo debo agradecer, como gestión municipal, al centro vecinal, que siempre estuvo a la par, informando a los vecinos, generando reuniones, acercándose a la municipalidad para discutir con el equipo técnico de este tipo de proyectos y seguramente se irán gestionando de esta manera para que el barrio esté cada vez mejor.